Señor de la misión, donde está pastoreando mi hermano Francisco, su amada esposa, todos los hermanos, hay pastores, pastoras, evangelistas, siervos del Señor, que Dios me los bendiga, verdad, toditos, Dios bendiga a este hermoso grupo que le dan la gloria a Dios, amén, bendiciones hermanos, gloria al Señor, yo creo que ellos muy contentos, muy felices, un músico por lo consiguiente es muy contento, fíjese hermano, muy feliz, mira, yo porque ando con los músicos y hay músicos que a veces, voy a decir así hermano, hay músicos que ni para el pasaje llevan, fíjese, sí, no de vidas, de vidas, yo no sé si a usted le ha tocado ir a una actividad, quizás solo con el pasajito, verdad, pero ahí están hermanos gozándose en la presencia del Señor, amén, yo tengo músicos, verdad, andamos como 13, 14 músicos en el grupo, verdad, hermano, oiga, y a veces si me acerca algún músico y me dice, pastor, fíjese que solo traigo para mi pasaje, adelánteme un poquito de ofrenda para mis agüitas, alguien ya lo hizo, por supuesto ya lo hizo, sí, sí, entonces le digo, está bien hijo, no se preocupe y a la vuelta te lo descuento hijo, amén, pero fíjese hermano que a veces me duele, me duele eso y a veces me dice, dénme 50 quetzales, aquí está tu 50 quetzales, ya cuando le doy su ofrenda me dice, pastor Luis, aquí está lo que me dio, no hombre, agárratelo que te sirva para para algo, amén, me gusta ser muy buena gente, me gusta hermano, oiga, ayudar, gloria al Señor, amén, sabe por qué, por qué hago esto, porque cuando uno da, recibe, amén, cuando uno da, recibe, yo he sido uno hermano, oiga, que he dado y el Señor me ha honrado de una manera grande, amén, y he dicho que cuando uno siembra, cosecha, sea bueno o sea malo, bueno, en el evangelio de Juan cuando lo tiene dice, amén, capítulo 15, gloria a Dios, entonces dijeron los muchachos ahorita, entonces vamos a ir a tocar con el pastor Luis, Dios bendiga a los hermanos, gloria al Señor, muy bien, en el evangelio de Juan capítulo 15 cuando lo tiene dice, amén hermano, muy bien, Dios bendiga a los vecinos, quizás nos están escuchando por ahí, dice ahí están los bullistas, están los locos, no, 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 que Dios bendiga a los vecinos, gloria al Señor, amén, un día me dice un vecino, mire Señor, me dijo, sí, ustedes tan gritones que son, pero yo, cuando ustedes estaban gritando me caía, man, pero cuando empezaron ustedes a orar y usted empezó a orar, a orar, ah, yo también me puse a orar atrás de mi puerta, y le digo, es que el Señor le estaba tocando, me dice, podría usted pasar a mi casa, tengo un mandadito con usted, yo le digo, está bien, vamos, y cuando abre la puerta de su casa, me dijo, siéntese, quiere comer algo, comimos, sí, ahora le voy a dar lo que dicen los cristianos, una ofrenda, hermano, oigan, y me dieron más, ellos, y en la actividad que estuve, amén, no es por nada, hermano, oiga, pero Dios sabe tocar corazones, Dios sabe honrar a los que le honran, gloria al Señor, amén, muy bien, el evangelio de Juan capítulo 14, versículo 7, dice, oiga, la palabra de Dios, honramos Padre, Hijo y el Santo Espíritu de Dios, oiga bien lo que dice, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecieren, en donde, en vosotros, que dice el Señor Jesucristo hoy, Dios mío, dice el profeta mayor, oiga, dice el profeta, hoy en esta noche, pedí todo, lo que quieran, dice Dios, amén, iglesia, oramos Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, de la noche, oh Dios mío, gracia, he sentido tu presencia, cantando los coros, juntamente, con mi hermana, Padre, y ahora tu palabra viene, Rey de Gloria, a hacer lo que tú tienes que hacer, tu palabra dice, que no regresa vacía, tu palabra llega a hacer, Jehová Dios, lo que tú quieres, en el nombre de Jesús, amén, y amén, siente ese hermano, gloria al Señor, Dios bendiga a los que nos están viendo, allá en Estados Unidos, hay gente que está sentadito con una Coca-Cola, en su lugar donde descansa, Dios bendiga a toditos, verdad, México, Canadá, en todos los lugares, acá en Quiché, allá en San Pedro Jocopilas, allá en San Antonio Milotenango, Paxitei, hermanos de Toto, allá en Chajul, allá en Cunén, allá en Ospantán, gloria al Señor, y todos los lugares, gloria al Señor, amén, bueno, oiga lo que dice la Biblia, el mensaje de Dios, hermano, oiga, a la iglesia, cuánto dice gloria a Dios, cuánto dice gloria a Dios, relacionada la palabra de Dios, oiga, a la iglesia de Cristo, gloria a Dios, amén, y también la palabra relacionada, hermano, viene, oiga, también a los amigos, aquellos que quieren un favor, aquellos que quieren el cambio de vida, aquellos que quieren, hermano, salir de los vicios, de la droga, salir, hermano, oiga, de la brujería, salir de la hechicería, hermano, oiga, hoy el mensaje es, oiga, si alguien se acerca a Dios, hermano, oiga, puede pedir todito lo que quiera, dice amén, los jóvenes que están acá, gloria al Señor, pueden pedir hoy lo que quieran, pero dice el Señor, si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, entonces dicen gloria a Dios, hermano, oiga bien, la Biblia dice, si permanecéis en mí, dice Jesús, oiga esto, y mis palabras permanecen en ustedes, da una autoridad, hermano, oiga, da un, oiga, hermano, oiga, da una salida, oiga bien esto, y Él dice, oiga, ustedes van a permanecer en mí, porque Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, si o no, muy bien, si permanecéis en mí, oiga, y mis palabras permanecen en vosotros, Él también dijo, que no sólo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la voz de Jehová, hay dos cosas, permanencia, estar en Jesús, caminar en Jesús, oiga, y la palabra de Jesús, que mora en nosotros, hermano, hay autoridad y derecho, hermano, oiga, de pedir todo lo que nosotros necesitamos, amén, como que no muy está convencido usted, hermano, yo le voy a contar esto fuera de la palabra, yo antes, relacionando con los músicos, o sea, todo lo que utiliza uno en aparatos, me recuerdo, hermano, oiga, que yo tenía bocinas, hermano, no aéreas, tenía de las otras, y uno de mis poderes, que ya tenía como 10 años, hermano, que esos poderes, la cucaracha, lo terminó todo, si, teclados, hermano, oiga, que los teclados, hermano, oiga, hasta las teclas se caían solas, y oiga bien esto, yo un día, hermano, oiga, yo soy uno de aquellos, oiga, que a mí no me gusta pedir, hermano, oiga, material, me gusta pedir, hermano, oiga, lo que es espiritual delante, de Dios, porque estoy enseñado, enseñado por Jesús, oiga, Jesús dijo, hermano, oiga, primeramente busquen el reino de Dios y su justicia, y después todo va a venir por añadidura, bien, estando, oiga, en una finca, la perla de Chajula, hermano, oiga, adelantísimo, hermano, una finca, hermano, oiga, donde no hay luz de la empresa eléctrica, llego, hermano, oiga, a una actividad, y me dice una, una anciana que estaba en la iglesia, y me dice, oye, siervo, ¿te llamas Luis Aguilar? Sí, ah, muy bien, no te conozco, pero el Señor te conoce, y me dice, pídale, dice Dios, que nunca le has pedido material, siempre le has pedido lo del ministerio y bendición espiritual, y eso te ha dado Dios, y un día, oiga bien eso, me recordé, cuando ella me habló una palabra, y me recordé, oiga, que un día le diga al Señor, yo no te voy a pedir material, siempre te voy a pedir lo espiritual, y viene la hermanita, hermano, y ahí me dice, mira, dice el Señor, que le pidas lo material, hoy, te está dando la autoridad, porque has permanecido en la palabra, has permanecido buscando a Dios, y la palabra siempre que has predicado, la has agarrado para ti primeramente, y me dice ella, pídale lo que quiera, dice Dios, muy bien, empecé a pedir dos cosas, uno, un vehículo mejor de lo que tenía, y Dios me dio el vehículo, amén, segundo, le diga a Jehová, quiero sonido aéreo Jehová, quiero cambiar todos mis aparatos, lo que es bajo, quiero cambiar Señor amado, teclados, poderes, todito Jehová, necesito para esto Jehová, y Dios cambió todo, a su nombre iglesia, ah, muy bien, ahora vengo, y la Biblia dice, ahora mire pues, viene la Biblia, y habla Jesús, aquí no está hablando Pedro, no habla Moisés, no habla Jacob, no habla Abraham, oiga, no hable nadie más, sino que oiga, aquí está hablando Jesús, y dice oiga, si permanecéis en mí, y oiga, y mi palabra en vosotros, está dando la autoridad, y decir, pedí todo lo que queráis, a su nombre, bueno, entonces ahora, si Dios está dando la autoridad, hay requisito para recibir la bendición de Dios, amén, uno, la permanencia en el camino del Señor, uno, segundo, oiga, la palabra que, oiga, usted oye, la palabra que usted predica, hermano, oiga, es necesario que usted la viva, un día relacionaba yo al buscar a Dios, oiga bien esto, hay mucha gente, hermano, oiga, y le voy a decir esto, en firma, pasando momentos difíciles, deseando algo, hermano, oiga, un viaje para Estados Unidos, o yo no sé cómo, pero oiga, viene mucha gente, hermano, oiga, y escoge, voy a ir al Cerro Quemado, o voy a ir al bosque, de allá de Chiché, de Chichis, o a ver dónde, oiga, hay gente, hermano, oiga, pero no es para ofendernos, pero le voy a decir eso, hay gente que, hermano, oiga, agarra uno sus manos, joven de flores, hasta con necapal, va subiendo el Cerro, si o no, a su nombre, iglesia, no estoy en contra de eso, llévalo, pero oiga, llévalo en obediencia a la palabra del Señor, sea obediente, camina con Dios, así lo que vas a hacer, va a tener bendición de Dios, pero de qué te sirve, ir al Cerro Quemado, ir al bosque, llevar flores, pero si no estás caminando bien delante de Dios, haz un nombre, hay gente que dice, hoy hice 20 días de ayuno, 30 días de ayuno, 40 días de ayuno, ah, qué bueno, haz cuantos ayunos quiera, pero hazlo en obediencia a la palabra del Señor, porque hoy hay muchos que ayunan, no estoy en contra del ayuno, me gusta ayunar, me gusta orar, porque es parte, oiga, de la obra del Señor, oiga, pero hermano, oiga, de qué sirve aguantar tanto hambre, aguantar, hermano, tanta sed, hermano, oiga, si no estamos viviendo en la palabra del Señor, dice amén o no dice amén, jóvenes, ayunen, hermanos, busquen de Dios, amén iglesia, mire hoy, voy a decir eso, y no es porque, y por otra cosa, pero, se acerca el fin de año, si o no, se acerca que dije, ah, muy bien, pero mucha gente ya no está en el evangelio, ya está pensando, oiga, en sus tamalitos, en sus uvas, ya está pensando en sus arbolitos, si o no, que la hermana le pide al hermano, si no me compras mi corte para navidad, ya no voy a darte comida, amén, a su nombre iglesia, los jóvenes, si no me compras ropa, ya no voy a la iglesia, entonces, oiga bien esto, no estamos por amor a Dios, no estamos verdaderamente en el Señor, hermano, oiga, en el Señor tenemos que estar, cuerpo, alma y espíritu, para la gloria del Señor, cuando dicen amén, denle palmas a Dios, denle la gloria a Dios, iglesia, ya, 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 amén, a veces el pastor ayunando, la pastora orando, ay Señor, la hermana Chusita, Padre, dice que tiene piedras en la panza, y porque no sana, ir el hombre orando, pidiendo hermano, oiga, por la hermana, por el hermano, si la hermana no anda bien delante de Dios, como vamos a ver la gloria de Dios, su nombre iglesia, ah, está fácil ver la gloria de Dios, o no está fácil, Dios, ustedes son, miren los jóvenes, quieren una buena patoja, bonita, preciosa, pero donde lo andan buscando, en el Face, a su nombre, cuando da palmas a Dios, iglesia, miren cuántas patojas, hermano, quieren un, un novio, y lo están buscando en el Face, como vas a encontrar una persona bonita, y buena ahí, amén, sabe donde la va a encontrar usted, donde va a encontrar usted un buen novio, ¿sabe donde va a encontrar usted una buena novia, joven? a su nombre, oiga bien, la va a encontrar, hermano, oiga, de rodillas, pidiéndole a Dios, como le digo, que va a Dios, a Jeremia, clamen a mí, y yo les voy a responder, a su nombre, iglesia, en la iglesia, te va a fallar la patoja, en la iglesia, te va a fallar el patojo, pero Dios no te va a fallar, cuando le pidas, Dios te va a dar, lo que en verdad es de Dios, amén, iglesia, un día me dijo un hermano, hermano pastor, yo no aguanto a mi esposa, que no la aguanta, pesa mucho o qué, amén, yo así soy hermano, oiga, es que su carácter, aquí, allá, y todo, y yo le digo al Señor, Señor, si no cambia, la llevas, o te la mando, yo le dije, aguántela, no, ya no aguanto, entonces le dije, quien se la dio a usted, el Señor, usted la busco, yo la busqué, entonces, clame a Dios, para que, vea una respuesta, a su nombre, aquí hay gente, que está pidiendo, una respuesta, aquí hay gente, oiga, bien, estoy seguro, lo que el Espíritu me da, hay gente, hermano, oiga, necesitada de un favor de Dios, pero está caminando, dando mal, delante de Dios, lo dicen, gloria, dele palmas a Cristo, oh catamanzo, que le ve, oh cirabanza, por eso, hoy en esta hora, hermano, oiga, viene una palabra, viene esa palabra, profética, no hay necesidad, oiga, que el pastor Luis, le abre una palabra, oiga, profética, no, 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 la palabra, viene de allá arriba, y le dice a ustedes, pueblo mío, dice Dios, oiga, oiga lo que dice Jesús, pueblo mío, dice Dios, si permanecen ustedes en mí, y mi palabra en ustedes, atrévanse a acercarse, pidan lo que quieran, y le palmas al Espíritu Santo, hay mucha gente, Señor, yo te quiero cantar, dame una bonita voz, Jehová, Señor, dame un ministerio, Padre, quiero ser como el saxofonista, de obrero de Jesús, Jehová, pero si no compones tu camino, delante de Dios, amén, hoy está chueca la cosa, hermanos que quieren servirle a Dios, no quieren servirle, en santidad, amén, permanecer en Cristo, es separarse uno del pecado, oiga, servirle a Dios, y permanecer en Él, hermano, oiga, es necesario, hermano, oiga, que el hombre, camine recto, que sea perfecto, apartado del mal, como la vida dejó, dice gloria a Dios, o no dice gloria a Dios, ni siquiera, ay, diga, pero diga, ay, en el nombre de Dios, amén, quizá allá en Estados Unidos, hermanos que están allá, solo tienen uno, sus dos, o tres horas, de trabajo diarias, y le están pidiendo a Dios, Señor, yo quiero, trabajar todos los días, quiero ganar dólares, ah, muy bien, componga tu vida, camina bien con Dios, no te apartes de Dios, a su nombre, denle palmas a Cristo Jesús, hay mucha gente, que me llama de Estados Unidos, y dice, pastor, pastor, jure por mí, ay, Dios mío, pastor, no tengo mucho trabajo, solo dos horitas al día, me voy a parar, y no, ni, y agarran a otro, y a mí no me agarran, para ir a trabajar, entonces le digo, bueno, que promesa hizo usted con Dios, cuando se fue, de acá de Guatemala, a los United Station, a su nombre, porque hay gente allá, en Estados Unidos, que oiga, no han cumplido, con sus promesas, hay mucha gente, que se va para Estados Unidos, cuando tiene necesidad, Señor, si me voy para Estados Unidos, padre, voy a comprar la ropa del pastor, voy a comprar su saco, yo va, y también, cuando construya, voy a enviar ofrenda, y si hay campaña, también Señor, yo voy a colaborar, ¿dónde está? ¿dónde está tu promesa, delante de Dios? Dios, oh, también usted, no sólo para los que nos están viendo, de Estados Unidos, que promesa ha hecho usted con Dios, amén, que promesa, ha hecho con Dios usted, ahora, después de la promesa, oiga, no ha cumplido con Dios, y viene, Señor, yo quiero que me sane, porque aquí hay una lagartija, que me está caminando, que va, yo quiero ser sano, mientras no cumples, no camines, bien con Dios, no puede recibir el milagro de Dios, amén hermano, porque en la iglesia, no hay milagros de Dios, siempre la gente, se queja de las enfermedades, de las escaseces, ¿por qué? porque está viviendo mal, delante de Dios, amén iglesia, hay mucha gente, que va a rebotar, en las empresas, hay mucha gente, hermano, oiga que, solicitud por aquí, solicitud por allá, y oiga bien él, y en lugar de darles trabajo, le dicen, no servís para nada, mejor andate para tu casa, ¿por qué? porque no hay gracia de Dios, ¿y por qué no hay gracia? porque tú nunca buscas, la obediencia de la palabra, porque aquel que obedece a Dios, la Biblia dice, y hallarán gracia, delante de los ojos de Dios, y de los hombres, a su nombre iglesia, entonces ahora, comprendemos que Jesús dice, oiga, muy bien iglesia, acá en este lugar, hermano final, de la zona 4, de Santa Cruz de Quiche, dice, y a los, oiga, invitados, dice, oiga, muy bien, ustedes que necesitan, muy bien, acérquense a mí, pues, oiga bien, así en esta palabra, acérquense a mí, permanezcan en mí, y mi palabra, que permanezca en ustedes, entonces, vayan a la casa de Dios, o donde quiera, que pidieran, será contestada, tu oración, amén, hay hermanos, que llegan a los ayuntos, no es burlar, pero, llegan a la ayuntos, ay Señor, cambia a mi marido, como me pega, pedís, pero pedís mal, amén, y como estás pidiendo mal, sos la primera mujer, que oís la palabra, y no, no la tomás en cuenta, tu novelota viendo, ahí la novela, tu face, hoy hay viejitas de 90 años, que tienen face, ahí están prendidos, en el teléfono, toda la noche, pregúntense ustedes jóvenes, ustedes saben, señoritas, ustedes saben, a qué hora se duermen ustedes, con el teléfono en la mano, no sean mentirosos, ah muy bien, allá están sus papás, ahorita dijo, ya hermana María, está bueno pastor, diga la verdad, así me gusta, o yo verdad, allá está hermano Pablo, y dijo, así háblele a mi hija, porque mi hija no hace caso, ya ni lavar trastes quiere, ya ni lavar la ropa quiere, ni ir a traer las tortillas, solo que el teléfono se mantiene, como vas a ver una respuesta de Dios, dice gloria a Dios, dele palmas a Dios, dele esa gloria a Dios iglesia, la enseñanza de la palabra, oiga, es conduzcate bien pues, amén, conduzcate bien, en el camino de Dios, para conducir te necesita, hermano ya tener buenos ojos espirituales, para conducirte, tienes que tener, una buena boca, que hable palabra de verdad, tienes que tener unos pies hermano ya, que estés caminando, verdaderamente, en el camino de Dios, entonces vas a ver, la mano de Dios, amén, la pregunta es, están el Señor caminando bien o no, hay Dios, solo uno, yo te acompaño papá, todos, los hermanos del grupo, todos, y los que están allá, oiga bien, yo tengo programa radial, en la radio tic tac, hay gente que me llama, oiga bien esto, provocativo los hermanos hombre, y dicen los hermanos, hermano Pastor Luis, yo le llamaba, fíjense que, tengo una mi necesidad, ore por mí, y le llamo dentro de cinco minutos, para ver que dice Dios, y risa me da, ya cuando me llama, le digo, me dice, hermano Pastor, que dijo el Señor, dice el Señor Jesucristo, que si usted permanece en Él, y su palabra de Él en usted, y da lo que quiera, porque va a venir, ay Dios mío, la gente sabe, cómo camina, si o no, cómo va a venir usted, delante de Dios, cómo va a venir usted, delante de Dios, Señor, Señor Padrecito, pero si usted es una mujer pelionera, un hombre pelionero, no cambia su forma de ser, a su nombre, la Biblia dice, si mi pueblo, se humillare, oiga, amén, buscar en mi rostro, amén, se convirtieran, de sus malos caminos, por cual camino vas, amado hermano y hermana, amén, vas en el correcto, vas en el ancho, no pasen en el angosto, a gusto, no, a angosto, amén iglesia, la Biblia habla y dice, el Señor Jesucristo, hay dos caminos, el ancho que es el mundo, el angosto, oiga que es Jesucristo, y lleva la vida eterna, amén iglesia, gloria a Dios, amén, el mundo, muchos quieren el camino del mundo, porque allá se chupa, allá se mugerea, allá hermanos se fuma, allá hermanos, hay engaño, allá hay de todo, todavía te vas allá al parque, te vas a las ferias, amén, en el mundo, pero en Cristo Jesús, ya no hay de eso, en el Evangelio, solo hay hermano, ya hay uno, oración, la palabra, vivirla, permanecer en él, y habrán victorias grandes, en Cristo Jesús, y catamán, su revés, a su nombre iglesia, amén, alguien me dijo a mi pastor, y usted porque no va al puerto, a nadar, allá van solo los pelados, amén iglesia, y porque le dije pelados, no vaya a pensar por pista, no, 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 porque allá se desnudan todos, y muestran sus vergüenzas, pero los que están en Cristo, permanecen hermano, oiga, con vestiduras lindas, ante la presencia del Señor, amén iglesia, en Cristo Jesús, están los revestidos, de la palma, a gloria de Dios, en Cristo Jesús hermano, oiga, están los lavados, con la sangre de Cristo, en Cristo Jesús hermano, oiga, están hermano, oiga, los que ya son nuevas personas, porque Pablo lo dijo, he aquí, le digo, de luego, de luego, si alguno está, que tiene que ser, jóvenes, ya son nuevas criaturas, no nos han quitado, el pañal todavía, eso no, porque no le dan, palmas a Cristo, tenemos que ser, nuevas criaturas hermano, oiga, el hombre viejo, se queda, y viene a ser, un nuevo hombre, delante de Cristo Jesús, amén, ya no sea chismoso, chismosa, pelionera, desobediente, criticón, adeposición, ya no haga, ya no haga tacos al pastor, cuando le digo, ya no haga tacos al pastor, ya no murmure a su pastor, le echan chile, le echan limón, le echan ajo, le echan todo, si o no, y después llega a la iglesia, yo te amo, en el amor, de Jesús, y esa tulengota, parece mi corbata, y dice, gloria a Dios, fíjese que como que no, muy está usted contento, gloria a Dios, pero vuelvo, y digo, en el nombre del Señor, los que quieren un milagro, los que quieren ver un favor de Dios, los que quieren hermano, oiga, ser hijos de Dios, tienen que vivir la palabra de Dios, y permanecer en Él, dele palmas al Señor Jesucristo, Jesucristo para la gloria de su nombre, vamos, ahí atrasito, ya voy a terminar hermano, gloria al Señor, usted tiene frío, yo no tengo frío, porque estoy acá arriba, predicando el Evangelio, oiga, ahí atrasito, capítulo 8, del mismo Evangelio de Juan, dice gloria a Dios, amén hermano, oiga bien, capítulo 8, del Evangelio de Juan, su versículo 31, lo que dice la palabra, siempre en nuestro amado Dios, Jesucristo, digo entonces Jesús, a los judíos, oiga, que le digo a ellos, que ellos, oiga, habían creído, dijo Jesucristo, si vosotros, permaneciéres, en mi palabra, seréis, que le digo, verdaderamente, oiga, mis discípulos, para la gloria del Señor, amén, entonces, oiga bien esto, usted, hermano, oiga bien esto, usted llegó a Cristo, bueno, Dios bendiga, a los que nacieron, en el Evangelio, y hasta hoy, están acá, pero cuando usted, llegó a Jesucristo, hermano, ya, quizá era católico, era bruco, era bruca, era zamborín, era hechicero, bueno, yo no sé, de dónde Dios, lo ha sacado, oiga bien esto, pero cuando usted, creyó en Jesucristo, hermano, oiga, se constituyó, verdaderamente, heredero, y hijo de Dios, y a partir, de que el hombre, le falla a Dios, está destituido, a su nombre, hermano, viene Jesús, y le dice, oiga, a los judíos, que habían creído, en él, amén, los judíos, estaban presentes, oiga, y viene Jesús, y le digo, a ellos, que habían creído, y le digo así, oiga esta palabra, si vosotros, van a permanecer, en mí, van a ser, verdaderamente hijos, que les quiso, que les quiso decir ahí, y si ya no, ya no van a ser hijos, ahora, la pregunta es, a los que están allá, a los que están por acá, está permaneciendo, usted en Cristo, si usted está, en la palabra, está en Cristo, hermano, oiga, viviendo la palabra, permaneciendo en la palabra, hermano, oiga, usted puede decir, soy verdaderamente, hijo de Dios, y si no, amén, fíjese que yo, yo digo esto, yo soy hijo de, una sola madre, y un solo padre, y yo sé, quien es mi padre, yo sé, quien es mi madre, amén, no voy a ir, con el hermano, por ahí, o el hermano, pastor Francisco, hermano, pastor Francisco, usted es mi papá, si yo sé, quien es mi papá, amén, y hermano Francisco, no hermano, pastor, disculpe, usted es su papá, dice que usted, que es de San Marcos, allá está su papá, ven iglesia, ah, muy bien, entonces, ahora, viene esa palabra, si usted conoció a Cristo, y ya lo conoce, y sabe quien es, y está permaneciendo en él, tiene derecho a decir, padre, te adoro, padre, te glorifico, padre, te amo, padre, vienes por mí, y te estoy esperando, a su nombre, si usted anda todo chueco, y hoy está aquí, ay Dios mío, hoy vine a la campaña, los jóvenes, pero usted sabe, cómo anda caminando, si está caminando mal, hoy creo que, en este, en este monte, usted puede venir, a doblar rodillas, a reconciliar, o aceptar, y decirle Señor, gracias, porque me hablaste, proféticamente, si Cristo viniera, hoy, que dice, usted seremos levantados, con poder, o no, jovencitas, que dicen ustedes, no vayan a vivir engañadas, o engañados, también los hermanos, no vaya usted a tener, dos novios, dos novias, porque no sabe, a quien amar, eh, tiene un novio, en la iglesia, y el otro, en el face, quien ni lo, no sé, amén, vamos a ver, si el de la iglesia, le dice cosas bonitas, o del mensajito, que viene de afuera, la Biblia dice, no le pueden servir, ustedes a dos señores, por supuesto, a nadie, a nadie, le gusta que le engañen, si o no, a su nombre iglesia, Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado, el que se engaña, es el hombre y la mujer, así que decides, a quien le vas a servir, porque la venida de Cristo, pronto vendrá, amén iglesia, ya es tiempo, que caminemos, bien en el camino de Dios, las cosas, que vienen hermano, oiga al mundo, hacia adelante, son tremendas, gloria al Señor, cuando dicen, amén, terminando con la palabra, los verdaderos cristianos, oiga esto, honran a Dios, y los que no son verdaderos, deshonran a Dios, los verdaderos cristianos, dicen que meditan la palabra, de noche y de día, amén iglesia, y que en su delicia, de la palabra hermano, ya está el gozo, hermano, gloria al Señor, de los cristianos, cuando dan palmas a Dios, denle la gloria a Dios, póngase de pie, en esta hora de la noche, póngase de pie, decía 20 o 25 minutos, y creo que prediqué, un poquito más, gloria a Dios, amén, cuantos, caminarán en Cristo Jesús, a su nombre iglesia, yo quiero hacer una invitación, muy fuerte, hoy en el Señor, si alguien quisiera, venir a reconciliar, ha cometido varios errores, claro, todos cometemos errores, pero, ya no vivas, manejando tu vida, en el error, maneja tu vida, en Cristo Jesús, deja que Cristo, ilumine tu vida, si por allá en Estados Unidos, o donde nos están viendo, hubiera alguien, que quiere reconciliar, o aceptar, con todo gusto, llámeme, póngame un mensaje, yo podría orar, por tu vida, podría decirte, Dios te perdona, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Dios puede perdonar, quizá fuera de este país, de Guatemala, has pasado momentos difíciles, quizá acá en Guatemala, fuiste un siervo de Dios, fuiste un predicador, un cantante, un músico, y al alejarte, de acá de Guatemala, te fuiste a otros lugares, fuera de Guatemala, ya le fallaste a Dios, y al fallarle a Dios, las cosas han venido, no bien, mal hacia la vida, pero que bueno, que vengas hoy, y le digas al Señor, Señor aquí estoy, tu madre, cuídese llamarle, o ponerme un mensaje, en este número, 46, 40, 17, 13, te lo repito, 46, 40, 17, y aquí veré tu mensaje, para que Dios, te perdone, levante sus manos, señores, oh, que temen, su mano, y levante su mano, oye, esa no, jóvenes, jóvenes, levanta tu mano, señoritas, levanta tu mano, dile gracias, pida lo que quieras pues, Dios te puede perdonar, Dios te puede ayudar, si permanecéis en mí, mi palabra en ustedes, dice Dios, pida todo lo que quieras, que lindo, ahí donde está, dale la gloria a Dios, y si rey, levanta tus manos, levanta tu mano, Dios quiere ayudarte, Dios quiere ayudarte, ese dolor se va, esa tristeza que trae esa mujer, se va, y las heridas que tienes dentro, también se va, también se va, también se va, denle esa gloria a Dios, ahí donde está, no va a haber, ahí donde está toda la iglesia, levanta tu mano, dile, señor, reconozco, que he fallado, reconozco, Dios, Dios, perdóname, hoy en esta noche, perdóname, 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 dile, dile, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, reciba, Dios puede perdonarte, Dios puede ayudarte, Dios puede hacer un milagro en tu vida, Dios puede cambiar tu torno a ser, ahí donde está, si hay enfermedad, dile, señor, quita mis enfermedades, por eso cuentas, dice Dios, cuando hay una persona, una mujer que se muere a cuentas, y ya no hace lo malo, tiene derecho a pedir, tiene derecho a pedirle a Dios, y Dios se lo dará, por la maizana, ahí donde está, jóvenes, dice Dios, Que hay propósitos grandes Hay planes grandes Si Hermano Pastor Francisco Díganle a él que venga por favor El que está de corbata negra con saco Él Hermano Pastor Hermano Pastor No, no, no Él de inmediato Siga clamando Hijo ven Aquí al frente Ahí donde está Levanta tus manos Levanta tus manos Levanta tus manos Gloria a Dios Ahí donde estás Gloria a Dios Oh que teméis una mano Si Me has pedido Dice Dios Y yo pondré en tu vida Lo que tú me estás pidiendo Dice Dios Te voy a levantar de una manera Extraordinaria Dice Dios Reciba hoy ese poder sobre tu vida Ponga sus manos sobre el hermano Pastor Por favor Este joven está recibiendo algo lindo En sus manos Hay algo lindo que Dios Tu boca Juego Juego de Dios Juego de Dios Como Dios le está tocando a este hombre Vamos señorita Vamos de hermana Reciba de Dios Ahí atrás Que lindo Querido Querido Oh 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 Jajaja Tiene la gloria a Dios Porque Él está en medio de nuestro Reciba la bendición Grande propósito jóvenes Luche Únanse dice el poderoso Dios Únanse Ustedes pueden Pueden hacer mejores cosas Dice Dios Denle barbas a Dios Denle barbas a Dios Así de pie ahí Así como está Gracias papá Gracias hijo Espíritu Santo Por tu palabra No se vaya a sentar Me han pedido cantar Unas alabanzas Y vamos a cantar este canto Un milagro Dios quiere ser ¿Cuántos quieren cantar conmigo? Amo A Amo Ameno